Bueno, tras 8 episodios llenos de violencia, este último viernes 9 de octubre se estrenó el último episodio de la segunda temporada de The Voice y nos dejó realmente asombrados. Fue uno de los finales de temporada más épicos de los últimos tiempos. Tuvimos acción, secretos revelados, giros inesperados y mucha más violencia. El final de The Voice nos dejó a todos con la boca abierta y no estamos hablando solo de esa última escena súper súper reveladora, sino del final de cada una de las historias. Muchos más misterios se revelaron pero muchas preguntas nuevas surgieron. Por eso, en Enfocadísimo vamos a ver qué onda con el final de temporada y esas preguntas que quedaron sin respuesta de cara a la tercera temporada. Acompáñame en este video con mucho, pero mucho spoiler. Mi nombre es Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, venga para acá por favor y dele play a la intro que arranca un nuevo video. Bueno mis amigos, como siempre, si te llega a gustar el video, dale pulgarcito para arriba, que me ayuda mucho, mucho, pero mucho. Suscríbete al canal que no te vas a arrepentir y te pregunto a vos, si a vos, ¿te gustó la segunda temporada y cuáles son tus teorías para la tercera? Acordate que esta reseña va a estar llena de spoilers. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, en el final de la primera temporada nos enteramos que Homelander tiene un hijo con la esposa de Butcher. En esta segunda entrega pudimos ver que Becca estaba cautiva por Beau, pero cuando Billy intentó rescatarla, ella se negó a irse por la seguridad de su joven hijo Ryan. Paralelamente, Homelander también se acercó al niño para intentar que active sus superpoderes, aunque al principio parecía no tener ninguno. Cuando Homelander atacó a su madre, Ryan la defendió. Esto significa que el joven Ryan es la primera persona con superpoderes sin haberse inyectado el componente B. Pero también quedó demostrado con el pasar de los episodios que el niño no tiene ninguna intención de utilizar estos superpoderes. Como Stormfront dijo en su momento, es necesario odiar a alguien para poder hacer un buen uso de los superpoderes. Estas fueron palabras que le jugaron en contra. Porque como ya sabemos, es el mismo Ryan quien le provocó heridas casi casi mortales. Y tras matar a su propia madre, sin querer, obvio, Ryan quedó realmente perturbado. Cuando esto ocurrió, Butcher sintió mucha pero mucha ira hacia el niño. Pero le prometió a Becca que lo cuidaría. Y eso es lo que hizo. Lo defendió de Homelander con ayuda de Mibi. En esa escena también quedó demostrado que a Homelander solo le importa él mismo. Es un maldito narcisista que realmente necesita el amor de la gente. Por lo que decidió que el niño se vaya con Billy Boucher. Hasta el momento todo era normal y parecía un final casi feliz. Butcher parece ya no ser tan despiadado y sin sentimientos. Algo dentro de él cambió. Madre mil, o sea, MM, regresó con su familia. French y Kimiko aparecen bailando junto a una mágica escena en la que suben las escaleras hacia un cuarto iluminado, haciendo una referencia a que abandonarán la oscuridad y que hay en su interior. Por último, Kyugi decide desprenderse de The Voice e iniciar su propio camino. Aunque si mantiene su relación con Annie. Pero claro, con una tercera temporada confirmada, la historia no podía terminar así. Por un lado, Stan Edgar mostró ser mucho más poderoso de lo que se creía, ya que siempre puede salir bien parado. Gracias a lo que hicieron Hugh y Starlight revelando la verdadera identidad de Stormfront, Bow acusó de los ataques terroristas a la nueva integrante de los siete. Sin embargo, en una de las últimas escenas de la serie descubrimos realmente quién fue el que hizo estallar la cabeza de miles de personas. Y se trata nada más y nada menos que de Victoria Newman, interpretada por la actriz Claudia Dumont. La congresista anti-super en la escena que decía asesinar al jefe de la iglesia colectiva, nos damos cuenta que en realidad ella tiene poderes y ella causó todas esas muertes. Pero esto también nos indica otra cosa. Y los amigos, Victoria Newman siempre estuvo un paso adelante de The Voice. Como podemos ver, para causar todas las muertes debía estar relativamente cerca de sus víctimas. Entonces, cuando le hizo estallar la cabeza a la gente Susan Raynor en frente de Hughie y compañía, debía estar muy cerca de ellos. Y por eso surgen estas preguntas. ¿Será parte de Bow? ¿Tendrá alguna relación con Stan Edgar o será una villana que está haciendo su propio camino? ¿Por qué criticó tanto a los super si en realidad es uno de ellos? Todas esas respuestas llegarán a la tercera temporada de The Voice. En el 2021, por supuesto. Yo no sé sé, a ver qué preguntas se hacen con respecto a la tercera temporada. Déjenme sus teorías en el comentario. Pero no fueron solo esas preguntas. Acá hay otras grandes preguntas que nos dejó la segunda temporada. Por ejemplo, ¿Voucher seguirá trabajando con Mallory en la tercera temporada de The Voice? Al final de la serie, vemos que Voucher finalmente no cumple con su parte del trato con Stan Edgar y decide salvar a Ryan en vez de entregarlo. Lamentablemente, a causa de esto, Becca termina siendo asesinada por accidente cuando el niño ataca a Stormfront. Posteriormente, Voucher decide proteger a Ryan cuando John Lander quiere llevárselo. Con la ayuda de Queen Mavy, finalmente impide que Ryan se vaya con él. En el momento que Voucher se encuentra con Mallory para que ellos tomen a Ryan y lo cuiden, ella le dice que su expediente policial fue borrado y ahora es libre. Además, le ofrece un puesto de trabajo en la nueva oficina de Super del FBI, esta vez de forma legal. Pero él no dice nada y simplemente se aleja caminando. Como primera impresión, esto puede significar que no aceptará el trabajo y que seguirá luchando contra Voucher por su cuenta. Pero realmente no sabemos qué ocurrirá. Otra pregunta, ¿Modermil volverá a juntarse con The Voice? Por lo que pudimos ver, Modermil ha decidido abandonar la pelea contra Voucher para regresar con su familia. Si bien hacia el final de la segunda temporada parece que hay un final feliz, es sabido que la lucha contra los 7 aún no ha terminado. Pero aparentemente sí ha terminado para Modermil. Siguiente pregunta que me hago, ¿Habrá nuevos héroes de los 7 en la tercera temporada? Como pudimos ver en el último episodio, los 7 quedaron realmente desarmados. Los únicos que aparecen en la conferencia de prensa del final son, recapitulemos, con Lander, Queen Bibi y Starlight. Por otro lado, aún no sabemos qué castigos tendrá Stormfront, si es que aún está con vida. E-Train volverá al equipo, pero aún sabemos cómo será su relación personalmente con Starlight, con los secretos de cada uno sabe del otro, por supuesto. Por otro lado tenemos a Black Noir, que sigue en estado crítico y si bien su vida no corre peligro, hay una escena en la que Home Lander dice que está en estado vegetal y ya no será útil para los 7. El regreso de Deep no parece ser una opción con todos estos datos. Podemos creer que habrá al menos dos o tres nuevos héroes en la tercera temporada. Nota de color, antes de su estreno ya se nos confirmaba que en The Voice tendría tercera entrega. Lo hacía además con nuevos fichajes para suplir las bajas sufridas entre los 7. Concretamente se confirmaba a la estrella de Supernatural, Jensen Ancles, pero ¿quién será Ancles en The Voice? Pues con el mismo actor confirmó en su momento se meterá en la piel de Sol del Boy. ¿Quién es Victoria Newman y por qué hizo lo que hizo? Victoria Newman es la congresista anti-super que vimos desde los primeros episodios de la segunda entrega. En todo el momento su discurso público fue en contra de Bow y de los 7. Incluso en las escenas que se las muestra en privado, parece una mujer decidida a acabar con Bow. Sin embargo, al final del último episodio, finalmente vemos que fue ella quien hizo estallar las cabezas de varias personas con sus superpoderes. Sí, ella también es un super. Me caigo de orto. Sin embargo, algo que no se menciona al final de la serie es si es una infiltrada de Bow, tiene alguna relación con Stan Edgar o simplemente es una super que está haciendo su propio camino para llegar al poder. Otra gran pregunta, pero gran pregunta, es ¿qué pasó con Cindy? Esta es una de las preguntas que muchos de los fanáticos no paran de hacerse. Todos creíamos que en algún momento del último episodio Cindy volvería a aparecer. Yo creía eso también. Si no recuerdas quién es Cindy, se trata de la super que estaba cautiva en el laboratorio oculto de Bow, controlado por Stormfront. Al final del sexto episodio pudimos ver que finalmente escapó del laboratorio y se subió a un auto en medio de la carretera. Yo creo que ella volverá a aparecer en la tercera temporada de la serie. Todas las respuestas llegarán a la pantalla de Amazon Prime en 2021 con el estereo de la tercera temporada de The Voice. Bueno mis amigos, estas son algunas de las preguntas que me hago de cara a la tercera temporada de The Voice. Bueno, yo la verdad que amé esta serie, me encantó esta ficción. El desafío no tiene que ver con los músculos sino con el manejo de los medios de comunicación. The Voice desnuda las dos realidades que viven las celebridades. En este caso, los siete proyectan en televisión y redes sociales una imagen que poco tiene que ver con la esencia de cada uno de ellos. Para Hollander la justicia no es un fin, sino un vehículo para amasar poder. Y frente a un orden de rasgos fascistas propuestos por superhéroes corruptos que defienden los intereses de ambiciosas corporaciones y el caos de Boucher y los suyos es la única herramienta capaz de poner un freno y es su adorable impresibilidad el condimento que hace a The Voice. Una de las ficciones más auténticas de esta época. Cierro punto final. Bueno, lo dejamos ahí, porque si no el video va a durar como dos horas. Quizás podríamos armar un video, un vivo, no sé qué le parece a ustedes. ¿Le gustaría? Decime qué preguntas te hacés para la segunda temporada. Dejame en los comentarios tus impresiones. Dale me gusta al video y suscríbete. Gracias, amigo. Desde ya, mil gracias por llegar al final del video. Les dejo estos videos para que sigan disfrutando de esto que llamamos Enfocadísimo. Yo soy Richard y mil gracias de nuevo por todo. Obvio. Nos vemos. Chau, chau.